Yo creo que la fiesta de la Virgen del Carmen es la primera fiesta de nuestro cantón y es la grande fiesta. Antiguamente era la única fiesta y era fiesta grande y queremos darle la misma importancia. Claro, después se creó el cantón, enhorabuena, pero siempre quedó en la tradición del pueblo esta fiesta. Y hemos buscado mantenerla viva, sobre todo volviendo a los orígenes, las tradiciones de nuestra comunidad. Y es bonito pensar que los primeros moradores, sin ningún padrecito de por medio, ellos mismos, estas siete familias, escogieron ellos a la Virgen del Carmen. Por eso creo que está tan realizada esta devoción. Ya el programa de este año está hecho, teniendo presente un poquito todas las normas de bioseguridad, para que podamos llevar a cabo esta novena. El programa empezará así, la novena son nueve días que dedicamos a la Virgen. Este año empezamos un día antes, porque queremos hallar Redondel, que ahora es un poquito el centro de la vida del Carmen. Donde la bienvenida, la Virgen nos da la bienvenida a todas las personas que llegan. Queremos empezar allá, el día martes seis, un día antes de la novena, por la noche, pidiéndole a la Virgen que nos bendiga, nos acompañe en esta novena. Y allá habrá unos signos que dejaremos, que todo el tiempo de la novena, para que todos se den cuenta que son días especiales. Hay algo especial que estamos celebrando, que es la fiesta de la Virgen. Después, en la novena, siempre por la mañana, nos dedicamos a las comunidades, a las capillas de la ciudad y a todos los barrios. Y cada día hay, por ejemplo, el primer día será Jesús del Gran Poder, Perpetuo Socorro, San Martín, Deporre, La Restrepo, Puerta de Oro, Paraíso Pita, que por la mañana siempre, temprano, la romería, para que a las cinco y media en la iglesia se concluya con la celebración de la misa. Por la noche, como es costumbre, todos los años, invitamos los gremios, por ejemplo, primer día ganaderos y comerciantes, después los profesionales, el área de la salud, los profesores, los albañiles, artesanos, los soferes profesionales, los empleados. Y desde hace unos años hemos empezado también el último día todas las autoridades de nuestro cantón, como señal que la Virgen es madre de todos y no hay ninguna excepción. Si estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, esté de un partido, sea del otro, la Virgen no tiene ningún color. Allí esto, un poquito, la novena que será esto, por la mañana, el momento grande de las comunidades, por la tarde. Después hay también la vigilia mismo, por la mañana la romería de todas las comunidades del campo. Tienen por la mañana del 15 dedicado a ellos. Y allí nos reuniremos siempre en San Antonio, que fue la primera capilla del Carmen, y que era allá donde terminaba, para quien salía el pueblo hace 45 años. Allí nos concentraremos, iremos en caravana, porque ya no podemos ir a pie, venir en procesión, hasta el redondel de la Virgen para dejar un homenaje a todas las comunidades del campo. Regresaremos a la iglesia parroquial y celebraremos la misa a las 10, dedicada a todas las comunidades del campo. Por la noche, siempre el 15, la misa con las autoridades, y después haremos una serenata a la Virgen, y siempre los juegos pirotécnicos que la municipalidad siempre nos brinda con cariño y con amor. Por ello que también dedicamos el martes a todos los enfermos. Claro, otros años eran 200 más que venían, este año será menos, ¿no?, por la pandemia. Varios han muerto, otros tienen miedo, pero queremos dedicar un día siempre a los enfermos, donde celebraremos la misa, brindaremos un pequeño agazaco, pero sobre todo es también la misa con la unción de los enfermos, que para muchos es la única ocasión que tiene para salir de sus casas. Para el 16, el día de la fiesta, el día un poquito teniendo presente la situación que estamos viviendo, no habrá la misa acampada aquí afuera, porque sabemos que la gente con el entusiasmo se amontó, ¿no? Entonces celebraremos la misa a las 9 de la animación, la misa en el Coliseo Municipal, donde prepararemos todito, porque así es grande, se puede mantener la distancia, allí celebremos la misa, este año vendrá el arzobispo a precedirla, y después sí, traeremos caminando, porque ya no se puede hacer procesión, caminando de allí, de arriba, de la calle del Coliseo, hasta la iglesia, la imagen de la Virgen. Como hemos hecho el año pasado, guardando la distancia, hay personas que ayudan, y dejaremos la imagen aquí en la iglesia. Terminado esto, habrá la gran rifa, como todos los años, que este año, el año pasado no la pudimos hacer, este año, gracias a la colaboración de muchos, que han dado sus regalos, y también porque los fondos de la parroquia se están acabando. En el tiempo de la pandemia no hubo muchos ingresos, pero los pobres han seguido siendo pobres, y no queremos dejar que se queden sin ayuda, entonces la rifa que ayuda es. Por la noche, haremos la misa a las seis, y después la gran caravana, motorizada, moto y carro, como el año pasado, como expresión de fe a la Virgen, saldremos de la iglesia parroquial, iremos hasta los límites, a la entrada del seguro, regresaremos toda la 3 de julio, iremos por la Restrepo, Puerta de Oro, hasta las Delicias, daremos la vuelta y regresaremos a la iglesia parroquial. Entonces, la invitación a todos para que de veras puedan disfrutar de este momento, que momento de alegría, y también pedirle a la Virgen que, primero, agradecimiento, que nos ha ayudado en esta pandemia, y creo, a diferencia de otros cantones, hemos sido bendecidos. Segunda cosita, para pedirle que, ahora también con todas estas variantes, que de veras nos libre de la pandemia. Y este año hacemos también el día siguiente, como agradecimiento, el 17, haremos que el sábado coincide, allá en el redondel mismo por la noche, la misa de agradecimiento a la Virgen, una pequeña serenata, y también allí habrá juego pirotécnico, como expresión de nuestra fe, de nuestro amor a la Virgen. ¿Un mensaje a la comunidad? El mensaje es que la Virgen que nos dice no se desanime, no soy yo tu madre que estoy aquí, y la Virgen del Carmen que nos dice, en esta pandemia, en estos momentos difíciles, la Virgen que dice no nos desanimemos, yo estoy aquí, sepamos construir un Carmen unido, sepamos construir vínculos de solidaridad, de fraternidad, seamos unidos y construimos, y construyamos un mundo mejor.